¿Qué es el tema de la cultura? No va a haber experiencias particulares que se aplicaron exitosamente en un país que van a servir de buen elemento de juicio para el análisis en la toma de decisiones de política en otros países, pero no necesariamente son tratadas de manera urbana, y ahí el tema de la cultura juega un factor fundamental en lo que es la mejora de la convivencia urbana en América Latina. La integración fue mencionada recién en el tema de integración, en el tema de convivencia. En gran parte de la experiencia de las investigaciones están mostrando que el tema es construir puentes, y una de las palabras claves para construir puentes en la sociedad es la palabra confianza, y recrear la confianza dentro de la sociedad parece ser un elemento central de lo que es este cambio de paradigma de cómo enfrentar el tema de la seguridad. Nuevamente, muchísimas gracias a las autoridades del gobierno de Uruguay y de la Universidad de la República por ofrecer esta posibilidad de acompañarlos en esta iniciativa. Estaremos atentos de seguir apoyando en aquellas acciones que se prevéan en este sector tan importante para la opinión pública y para la sociedad uruguaya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Juan José Tacona, representante del VIIR. Le damos la palabra ahora al Ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Buenos días. A ver si cambiamos ahora. Buenos días a todas y todos. Doctor Antanas Mopus, doctora Susana Mayo, señor Juan José Tacone, doctor Marcelo Viñar, invitados, invitadas. Son pocas las ocasiones en que tenemos el honor de recibir en nuestro país a un profesional político y matemático de la talla del doctor Antanas Mopus. Y a una persona con la versatilidad de funciones desarrolladas en su vasta trayectoria. Nosotros destacamos el trabajo exitoso en la Alcaldía Mayor de Bogotá y otros igualmente notorios como lo consigna su vasto currículo. Nosotros estuvimos hablando en el día de ayer varias veces, mañana, de tarde, de noche, con el doctor Antanas Mopus. Y bueno, constatamos su originalidad, creatividad, perseverancia y muchos otros conceptos puestos al servicio del bienestar común. Así que nosotros agradecemos la posibilidad de este espacio que nos confiere en su agenda. En un momento de reflexión colectiva, como ayer tuvimos otros momentos de reflexión sobre los temas de violencia e inseguridad que están en la atención y el debate cotidiano en nuestro país. Entonces, este encuentro, insisto, más colectivo, nos permite seguir pensando e integrando una mirada que subraya las creencias, emociones y factores culturales en el concepto de cultura ciudadana. Amplificando las respuestas del Estado con la sociedad. En sintonía con esta posibilidad, todos tendrán presente el mensaje que el Presidente de la República dio por cadena de televisión en ocasión del 19 de junio, fecha del natalicio de Artigas. Proponiendo un mes o dos de reflexión para promover el cuidado de la vida. Bueno, el Presidente, el Presidente interpelaba diciendo, ¿qué nos está pasando? Es obvio que el Estado tiene que luchar por asegurar la seguridad, pero es elemental que hay una seguridad dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro proceder. Es obvio que la irracionalidad de la violencia cubre todos los escalones de la sociedad y allí no hay Estado que valga. Solo valemos dentro de nuestras decisiones. Este es un problema de todos y como tal lo tenemos que enfrentar entre todos. Asimismo, resaltó el rol de las organizaciones sociales, los partidos políticos, los clubes deportivos, las empresas, los sindicatos, los distintos estamentos del Estado, las oficinas y empresas públicas y la enseñanza para que traten como tema cotidiano para considerar el valor de la vida. Al otro día, ministro del Gabinete de Seguridad, también planteábamos un documento, una estrategia por la vida y la convivencia, donde llamábamos a las iglesias y a las universidades a participar en ese esfuerzo. Desde ese día a hoy creo que es la tercera vez que estamos reunidos en la Universidad de la República, por lo tanto nosotros también agradecemos esta posibilidad. En la prevención, disuasión y persecución del delito, es claro que una policía saneada, sin corrupción y profesionalizada, es una de las columnas vertebrales del combate a la criminalidad. Es así que la policía muestra una faceta concreta respecto a sus cometidos a través de los grupos especiales de patrullaje preventivo y de los operativos ALBA y ESTRELLA que se están realizando diariamente. Pero también hay otra faceta de acercamiento a la comunidad, a través de las mesas locales de convivencia ciudadana. Hoy en progreso, con más de 120 mesas a nivel país, incorporando cada vez más ciudadanos a un espacio de encuentro con la policía y los actores barriales, de intercambio, de discusión, de escucha de las preocupaciones comunes y de búsqueda de soluciones conjuntas. Junto a ello, la tarea de la policía comunitaria en desarrollo, procurando un mayor acercamiento a los temas del diario Vivir del Ciudadano, con resultados auspiciosos, como por ejemplo en el trabajo en torno a los liceos, con los jóvenes, el personal docente y el barrio. Este año vamos por el segundo curso sobre técnicas de mediación para la policía y el proyecto de integrarlo en la currícula de formación, como una herramienta que nos abre horizontes a una cultura de paz, de recuperación de valores de solidaridad y alternativa a la resolución de conflictos por la vía pacífica. Sentimos que a través de la introducción de la mediación en la institucionalidad en general, sobre todo en el ámbito educativo, comunitario y de justicia, estaríamos diluyendo las reacciones negativas sustentadas por la falta de diálogo, el miedo, la desconfianza y las fisuras que generan el tejido social. En el mismo sentido, se destaca el trabajo de las unidades especializadas de violencia doméstica al interior de las sesionales policiales y en coordinación con toda la red asistencial pública y privada de intervención en la temática, donde es primordial desarrollar una estrategia de intervención transversal y donde se pone de relieve la importancia de la participación ciudadana en la prevención y protección de las víctimas y la necesidad de un cambio cultural donde se progrese del principio de no te metas al de denunciar, ayudar, proteger. Quisiera en este punto focalizar algo que también se destaca en el trabajo de investigación del doctor Antanas Mokus, y es lo relativo al número de homicidios por violencia doméstica que registra nuestro país. Y una dirección. Cada vez que se produce un hecho de violencia doméstica, y este mes hemos tenido varias situaciones graves, cada vez que sucede un hecho, a mí me interroga la prensa y me lo plantea como un hecho policial y qué va a hacer la policía. Está bien, la policía tiene un papel que cumplir, pero mientras nosotros sigamos considerando esos hechos como un tema solamente policial y no como un tema cultural que sucede al interior de nuestras familias, no lo vamos a resolver, porque de la puerta para adentro es muy difícil que la policía pueda intervenir. Puede intervenir después para detener a quien cometió el delito, además en esos delitos se aclara el 100%. Pero no puede la policía, en la mayoría de los casos, evitar que se cometan. Es un hecho de otras características. Y si nosotros transformamos los hechos culturales y familiares en hechos policiales, estamos ayudando a que no se resuelvan. La verdadera resolución de estos hechos va por otro lado. Y sin embargo, por la vía fácil, se responsabiliza a la policía. Y ojo, yo no digo que no tenga que intervenir, no digo que no tenga que buscar mecanismos junto con la justicia para poder prevenir luego que se cometió el hecho por primera vez. Pero, lo vamos a ver, muchas veces la propia víctima evita la denuncia. Entonces, como evita la denuncia, son hechos que de alguna manera aparecen explosivamente, sin antecedentes, e incluso cuando tiene antecedentes, la víctima actúa como si no existieran. Pero, pues está en otro plano. Si nosotros lo seguimos considerando solo un hecho policial, no tiene solución. En el 2011, del total de homicidios, que fueron 199, un 20% correspondió a situaciones de violencia doméstica. En lo que va del presente año, de un total de 173 homicidios, 27, esto es el 15%, se relacionan a situaciones de violencia doméstica. Siendo la violencia doméstica en todas sus facetas un fenómeno mayormente invisibilizado y donde el número de denuncias se estima es solo la punta del iceberg. Esto habla de una tradición cultural en nuestra sociedad, desde el corte patriarcal, donde la propia víctima contribuye al ocultamiento de los hechos por el peso de los sentimientos de culpa y vergüenza que emergen de la victimización. En forma correlativa, a nivel del sistema penitenciario, tenemos dos estudios de investigación. Uno realizado en el año 1985, en la cárcel de mujeres, que exploraron la existencia de procesos de victimización temprana, maltrato físico, maltrato emocional, abuso sexual, trabajo infantil, abandono, institucionalización temprana. Es decir, el amplio espectro de las formas de violencia intrafamiliar y social. Y ambos arrojaron porcentajes altos de violencia, que marcaron la infancia y adolescencia de la mayoría de los adultos que hoy se encuentran privados de libertad. Y un factor a considerar en la etiología del delito. Estos resultados nos llevan a interrogarnos sobre el aspecto de la corresponsabilidad. Estado-sociedad en las áreas de detección precoz, intervención y programa de tratamiento que ha tenido avances y retrocesos y todavía es una tibia expresión de la lucha mancomunada por la no violencia que debemos dar en todos los niveles. Nos preocupan las consecuencias de daño sobre las víctimas secundarias del delito. Por un lado, del entorno de la víctima. Y por otro lado, del entorno familiar de los privados de libertad, donde es necesario enfocar esfuerzos de atención integral. El proyecto de creación de un fondo de asistencia a víctimas del delito no sólo visibiliza la situación de un sector de nuestra sociedad, sino que genera un puente con el privado de libertad y brinda la oportunidad de reparar a través de su trabajo, dando sentido y contenido al espacio de tiempo de la privación de libertad. La creación en el año 2010 de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida con oportunidades de reparación del daño ocasionado a la víctima y a la comunidad es otro paso. Pero implica un cambio cultural a nivel comunitario que permita para aceptar e integrar y acortar la brecha entre el infractor y la comunidad y mitigar el estigma del mismo. Y en ese camino nos interrogamos también sobre el papel de los medios de comunicación y su influencia en los temas de seguridad y si ello no requerirá de un debate que permita arribar a otras alternativas sobre cómo se debería informar. Ayer hablábamos con el doctor Antanas Mopus de intervenciones directas en la sociedad que salteaba la comunicación con los medios de comunicación pero que llevaba a que los medios de comunicación tomaran esas esas instancias directas. Nosotros quedamos ayer en varios de los participantes en una reunión en experimentar algunas de esas formas. Ya veremos qué surge más adelante. Hoy no caben dudas sobre la necesidad de articular respuestas desde el Estado y la sociedad. Y también aquí surge como claro ejemplo la reforma penitenciaria centrada en los ejes de trabajo educación, deporte, cultura y recreación articulando respuestas con todos los organismos del Estado los organismos privados la sociedad la cooperación internacional y en un labor a la interna de la administración penitenciaria donde emergen con resultados positivos las mesas de delegados de las personas privadas de libertad y por otro lado las reuniones semanales con las familias habilitando la comunicación y aportando elementos para la construcción de ciudadanía. Sin duda que nos queda mucho camino por recorrer y el exhaustivo trabajo de investigación que hoy se presenta y la destacada labor de nuestro invitado es un faro que nos anima a nutrirnos de ejemplos de prácticas originales con una visión de rescate de valores de convivencia que son una meta posible. Nuevamente muchas gracias y ya no no es la bienvenida a nuestro país ya le dimos la bienvenida tres veces lo estamos despidiendo a esta altura doctor pero le agradecemos el aporte que nos ha hecho muchas gracias. Bueno, muchas gracias estamos con algún problema técnico bastante obvio vamos a tratar de continuar vamos a presentar ahora a Antanas Mokus y a Henry Murray que ambos van a hacer la presentación en primer lugar de o a propósito de la presentación en el Uruguay del libro Antípodas de la Violencia va a haber una presentación conjunta la primera parte la va a hacer Henry Murray filósofo de la Universidad Nacional de Colombia tiene experiencia como consultor investigador y docente también se ha desempeñado desde el año 2002 como coordinador general del Seminario Internacional de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia que es un evento que reúne en forma bianual a los académicos más influyentes del mundo alrededor de estos temas y desde el año 2005 se desempeña como director de proyectos de la corporación donde se encarga de la formulación gestión y gerencia de esos proyectos y posteriormente Antanas Mocus político filósofo matemático colombiano magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia licenciado en matemáticas y filosofía de la Universidad de Dijon doctor honor y causa de la Universidad de París 13 y de la Universidad Nacional de Colombia fue rector de la Universidad Nacional de Colombia entre el año 90 y 93 fue alcalde de Bogotá durante dos ocasiones en el periodo 95-98 y en el periodo 2001-2003 fue candidato a la vicepresidencia en el año 98 y a la presidencia de la República de Colombia en el año 2006 y 2010 vamos a darle la palabra a Henry Murray y bueno pedimos disculpas por el tema del audio pero creo que vamos a tener que seguir así no, no hay problema voy a intentar quitar un poquito no hay problema no hay problema no hay problema para nada pero bueno antes de iniciar esta exposición quisiera hacer un agradecimiento muy grande el equipo el equipo del Banco Interamericano de Desarrollo este trabajo no hubiese sido posible si el banco no nos recoge con este entusiasmo con el que hemos trabajado desde 2016 en particular quisiera resaltar el inmenso apoyo que nos prestaron Gustavo Benítez Sara Sintan en el tema de edición y Raimundo Arroyo a mí quisiera agradecer esta invitación del gobierno días que hemos estado trabajando muy intensamente con el señor ministro y su equipo con conversaciones muy intensas y muy cultíferas que seguro van a ayudar a desarrollar el enfoque de cultura ciudadana y el trabajo de investigación que estamos presentando en el libro recoge una mirada transversal a la encuesta de cultura ciudadana aplicada en dos ciudades colombianas y en seis ciudades latinoamericanas fuera de Colombia no obstante la encuesta ha sido aplicada ya en 40 ciudades de Colombia y en casi todas las capitales en muchas de las ciudades ha sido aplicada en más de una vez en más de una oportunidad como mecanismo no sólo para compararla sino para mirar la ciudad en la evolución en el tiempo la idea es que este diagnóstico está construido no sólo como un ejercicio académico sino un ejercicio muy prospectivo que busca servir para el diseño de intervenciones políticas públicas no nos sugeriza sólo cruzar datos sino ver qué se puede hacer desde el punto de vista política pública para que los temas de seguridad y convivencia en América Latina se puedan mejorar el libro tiene 10 capítulos no voy a exponerlos todos y voy a hacer algunos comentarios la idea es que vean el libro el grupo de autores es amplio la mayoría de ellos somos alumnos discípulos de profesión Mocu que nos hemos reunido alrededor del tema académico pero también alrededor de intervenciones en políticas públicas el grupo es muy heterogéneo existen personas con fuerte formación cuasitativa estadística psicologista pero también hay sociólogos apropólogos politólogos filósofos alubados la mirada del libro es una mirada muy amplia de un problema completo como lo es el de la violencia y la diversión bueno en el primer capítulo lo que buscamos es ubicar digamoslo entre comillas un poco ideólogos en la discusión de cultura ciudadana entonces hacemos una caricatura es una caricatura que como todas las caricaturas no es problemática pero que nos ayuda a ubicar al lector en las discusiones clásicas sobre el problema de la seguridad y la convivencia de la vida latina ¿cuáles son los dos grandes paradigmas que han desarrollado las que han discutido en América Latina? a uno lo llamamos enfoque determinístico de izquierda y a otro lo llamamos enfoque determinístico de derecha ¿cuál es el enfoque determinístico de izquierda? pues que todos los problemas de seguridad violencia y convivencia son un problema exclusivamente de las variables socioeconómicas y de la pobreza eso nos parece que es reduccionista y el otro enfoque determinístico es los problemas de seguridad y convivencia son exclusivamente problemas de falta de vigilancia control y castigo entonces ¿por qué son determinísticos? porque buscan explicar cómo se comporta la gente a partir de variables externas que determinan necesariamente el comportamiento de la gente lo que buscamos hacer en la exposición de Antípoda es ubicar el enfoque de cultura ciudadana desarrollado por Mocu dentro de esos dos paradigmas clásicos en América Latina proponiendo este determinismo y aduciendo que la cultura ciudadana busca es dentro de las personas qué es lo que pasa cuando alguien por ejemplo se atreve a matar a una persona o cuando alguien se atreve a robar algo no tanto que ocurre expresamente fuera sino dentro dentro como pues a nivel moral y a nivel cultural términos de reglas principios propios y reglas sociales normas de conducta desde poca entonces hacemos un ejercicio rápido digamos un poco simple de mostrar el caso particular de Colombia en donde vemos que en el análisis de homicidios de una década ciudades departamentos en Chocó que es uno de los departamentos más pobres en muchos de los años el departamento más pobre de Colombia nunca ha sido uno de los departamentos más violentos del país y que de esta algunos de los departamentos más ricos de Colombia han sido históricamente los departamentos más violentos también en el análisis del tema de vigilancia control y sástico vemos que ciudades que han duplicado o triplicado el pie de jueza policial que es algo muy costoso cámaras de vigilancia caso de Ciudad de México o caso de Sao Paolo no ve resolver los problemas de seguridad y convivencia con el mismo entusiasmo con el que se hacen estas inversiones en seguridad y justicia advirtiendo también que son muy pocas las ciudades latinoamericanas que pueden acostarle a resolver el problema de convivencia y seguridad a un enfoque únicamente positivo porque eso es muy costoso pues ayer hablaba sobre el caso de Estados Unidos Estados Unidos es el país que tiene una tasa de encarcelamiento más alta del mundo el mundo más o menos tiene 150 precios por casi el mil y Estados Unidos tiene 715 precios por casi el mil digamos casi 5 veces la tasa de encarcelamiento del mundo países como Brasil ya han creciente han ido aumentando el tema es que en una conversación con un equipo del Instituto de las Américas en San Diego California hace unos meses alguien del Instituto de las Américas me contaba que Estados Unidos ya va a pasar ya pasó del 1% de la población encarcelada pues cuál es el modelo de sociedad que estamos buscando ahí detrás eso no solo es costoso en términos de dinero sino en términos humanos no podemos apostar en una sociedad en la que un gran porcentaje de ella va a terminar que hace una casa ahora prácticamente para las ciudades de América Latina hacer lo mismo que hacen las ciudades americanas es prácticamente imposible entonces tenemos que buscar métodos y enfoques alternativos para aproximarnos a este tema un poco también para problematizar esta relación entre violencia y pobreza en la introducción exponemos el caso particular de Monterrey México que es una de las ciudades que hace parte del estudio en Monterrey vemos un fenómeno muy interesante si ustedes pueden ver esta gráfica ahora la voy a exponer en otro momento en más detalle lo que me interesa mirar es el tema del familiismo aquí nos interesa mirar las justificaciones que da la gente para violar la ley evaluamos varias de ellas que están resumidas esto que dice el familiismo es una pregunta de formulario que dice en su opinión se justifica violar la ley para ayudar a la familia como ustedes pueden ver es la justificación que puntea la principal razón para justificar la violación de la ley en las ciudades de los medias y en el caso de Monterrey es que es la más alta 52% de los ciudadanos de Monterrey dicen que se justifica violar la ley para ayudar a la familia también vemos que en todas las demás Monterrey está más baja que el promedio pero en esa es más alta que el promedio digamos hay como un ratio cultural fuerte de Monterrey en ese tema de la familia y si miramos Monterrey ahora por estratos socioeconómicos como aparece ahí observamos un fenómeno muy interesante y es que si bien hay diferencias entre los estratos altos bajos y medios el comportamiento de la sociedad regiomontana es muy similar las diferencias son muy pequeñas comparado con las diferencias de ciudad a ciudad es decir existe la cultura existe un rasgo un sesgo cultural fuerte y el caso de Monterrey lo muestra un rasgo cultural que no necesariamente es tratado a las variantes socioeconómicas en el capítulo cuarto pues me disculparán que no comenté capítulo por capítulo voy a saltar el toco en el capítulo cuarto buscamos traer problemas clásicos de la discusión sobre seguridad y convivencia en América Latina haciendo debate con una frase que se ha vuelto muy de moda seguramente las personas del BID les ha tocado vivir en varios de los países la frase es que estamos sobrediagnosticados no es que ya sabemos mucho que es lo que pasa hay que hacer hay que hacer sin embargo estuvimos trabajando en el DF durante dos años y no pudimos saber cuánta gente se mueve en accidente de cáncer realmente pero estamos sobrediagnosticados entonces es cierto que hay muchos trabajos que se quedan archivados en las universidades enfocados en el mismo modelo y llegando a las mismas conclusiones pero decir que estamos sobrediagnosticados es una extravaganza de verdad en particular en los factores culturales asociados al crimen y la violencia estamos todavía crudos de hecho algo que reconocemos en este trabajo es que es una primera provocación para la discusión en América Latina pero no es una discusión acabada entonces algo que nos pareció importante de todas maneras advertir es que con los cálculos que se ha hecho con los datos disponibles de la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones América Latina del 2002 al 2009 puede ser más violenta mientras que el mundo se está volviendo un poco menos violenta es decir la tasa del planeta por homicidios parecería haber bajado de 12 homicidios por 100 mil en planeta tierra a 10 según otros trabajos 8 pero América Latina parecería estar a 25 es decir sube entonces claramente el problema de la protección en la vida es un problema fundamentalmente latinoamericano hay otras sociedades en donde esto tal vez no se vive de forma tan aguda pero en todas las ciudades latinoamericanas inclusive ciudades que ostentan un porcentaje tan bueno de niveles de convivencia como lo hemos visto en estos días de Montevideo la reflexión sobre el temor por el deterioro de la seguridad y la convivencia es presente varias de las ciudades latinoamericanas están muy por encima de la tasa del planeta de hecho hay ciudades que llegan a pasar de 10 veces la tasa de homicidios del planeta tierra estamos trabajando ahora en Ciudad Juárez Chihuahua con el gobierno del estado de Chihuahua y se calcula que para el año pasado puede haber terminado Ciudad Juárez con un debate digamos sobre cifras en más de 140 homicidios por chiamina bueno Colombia tuvo más de 300 en los 80 Japón 06 entonces la forma en la que se protege la vida en el mundo es muy diversa para nosotros es clave ver esas formas que es lo que hay detrás a nivel cultural en el capítulo 5 hacemos una reflexión sobre el lugar de las instituciones de seguridad y justicia en la reflexión sobre convivencia y seguridad tradicionalmente se han pensado sobre todo los ciudadanos consideran que el tema de seguridad es un tema de la policía pero haciendo un ejercicio mental y recogiendo un experimento natural que se dio en la ciudad de Quito a propósito de la huelga de los policías así se conocen durante el 29 y 30 septiembre de 2010 en Quito en Ecuador los policías entraron en huelga entonces hubo dos días en los que no hubo policía en la calle de hecho cuando había unos policías eran en disturbios haciendo quemas entonces algo que nos pareció muy valioso de analizar esa experiencia con el observatorio de la ciudad de Quito fue mirar los datos de ocurrencia de crimen y violencia de esos días y ver si cuando no estuvo la policía todos los ciudadanos se volvieron locos todos robaron todos mataron y lo que uno ve es que fueron días más o menos similares a los días comunes corrientes ¿por qué? porque el orden social lo que hace que nuestras ciudades funcionen no es la policía y lo pues es que la gran mayoría de ciudadanos respetamos la vida y respetamos a nosotros y es digamos desde el punto de vista de autorregulación y regulación cultural que las sociedades funcionan entonces ¿cuál es el lugar de las instituciones de seguridad y justicia? atender la excepcionalidad de vez en cuando alguien le da por volverse loquito atacar contra otros o afectar el bien común entonces para eso están las instituciones de seguridad y justicia pero desde luego después de ver este ejercicio y hacer como un ejercicio mental ninguna sociedad podría regular apuntar exclusivamente de policías y jueces si en una ciudad como Bogotá de 8 millones de habitantes a los 8 millones nos diera por robar o por matar pues no hay policía que valga entonces es como ubicar el lugar de las instituciones de seguridad y justicia y hablar sobre la relación de los ciudadanos con estas instituciones no solo es bueno que exista más policía sino que los ciudadanos confíen en sus instituciones el caso de México es muy interesante México debe México debe de la ciudad que más policía por 100 mil habitantes tiene de las que hemos estudiado pero también es la ciudad con menos confianza en policía su confianza en policía llega al 9% entonces ¿de qué sirve tener una policía gigantesca en la que las ciudadanos no creen? como un orgullo Antanas puede decir que sus administraciones no se basaron en aumentar fidefuerza de hecho en Bogotá entre 1993 y 2003 en el transcurso de 10 años más o menos hay el mismo fidefuerza policial claro no se aumentó el fidefuerza pero se mejoró mucho la calidad de esa policía se trabajó en cursos de formación se trabajó en técnicas de la policía entonces también hay que discutir temas sobre no solo el número no solo la presencia de la policía en las calles sino qué calidad de la policía y qué tema de formación hay ahí algo que nos alarmó en el estudio es que si bien la confianza en instituciones de seguridad y justicia no es tan buena como quisiéramos curiosamente la institución de más respeto más confianza es la policía a los jueces y a las instituciones judiciales les va muy mal eso en sociedades constructoras de Estado de Derecho es algo que debemos tener en cuenta más fundamentalmente como políticas de seguridad ahí está lo que les comentaba algunas de las datos de confianza en policía y confianza en policía salvo el horizonte y Monterrey en general la confianza en policía es mucho más alta que la confianza en el sector puede ser fiscal este es un cruce de datos muy bonito y es ver la información que la encuesta cultural que laana tiene una batería de preguntas que laana sobre fenómenos de confianza que han vivido unos durante el último año y otros durante los próximos semanas entonces generalmente preguntamos que hace la gente cuando tiene un problema de confianza ahí está graficado el promedio en azul de las reacciones en las que las personas hicieron un llamado cordial al transgresor al vecino por ejemplo o a la persona que vieron haciendo esa cosa considerada mal y el naranja muestra las veces que se acudió a la autoridad entonces evidentemente uno ve que la gran mayoría de temas fundamentalmente la gente lo resuelve entre gente y el porcentaje de acudir a la autoridad es mucho menor mire que hay una parecería ver como una proporcionalidad entre la confianza de la institución en seguridad y justicia y acudir a ella en México es una de las ciudades en donde menos la gente acudió a las autoridades cuando tuvo un problema lo que quisiera lo que quería resaltar ahí es el azul el dato bonito la mayoría de temas lo resolvemos entre nosotros es decir funciona nuestras prácticas la cultura la deseracción nuestra funciona inclusive para resolver conflictos hay un tema que como comentaba el señor ministro hemos trabajado con intensidad recientemente y es el tema de la violencia familiar en el libro ustedes van a encontrar que hacemos un análisis no solo en temas de seguridad y justicia clave como crimen robo y no temas de seguridad ciudadana que generalmente no son considerados fuertemente como temas de seguridad ciudadana por ejemplo temas de seguridad vial que en muchas ciudades se descuenta ese tema nos han comentado por ejemplo que la casa de accidentes de tránsito en Uruguay puede ser más o menos tres veces la casa domicilio si hay un tema de protección de la vida ahí pero también hay ciudades como Quito en donde la segunda causa de muerte externa son las muertes accidentales sin trabajo entonces esos temas tienen que ser incorporados dentro de una política también de seguridad porque la política de seguridad lo que debe tratar es de proteger la vida y la integridad de las personas este tema de violencia familiar es un tema que cada vez se ha vuelto más preponderante pero que prácticamente había sido como considerado un tema menor de seguridad ciudadana porque como comentaba el ministro muchos de los casos de homicidios son desafortunadamente generados al interior de los hogares entonces tuvimos la oportunidad de trabajar en Barranca Bermé que es una ciudad petrolera en Colombia una ciudad pequeña tiene casi 200 mil habitantes migración fuerte de ingenieros y obreros durante décadas y es una sociedad donde el machismo pulula los machitos machitos pululan además pues el negocio petrolero es un negocio que paga bien entonces no solo ingenieros y obreros sino con plazo entonces Barranca Bermeja tenía tres veces la tasa de violencia intrafamiliar de Colombia que es un país donde la violencia familiar es muy alta entonces la empresa petrolera la alcaldía y otra empresa nos invitan a trabajar en cultura ciudadana y con los ciudadanos hicimos la encuesta de cultura siempre hacemos línea base medición como toda política pública hay que saber en términos de cultura de donde partimos y en ese diagnóstico salieron cinco problemas de los cuales la gente priorizó el de violencia intrafamiliar como el más urgente de intervenir la misma comunidad participó de esta decisión cuando nos enfocamos en trabajar este tema haciendo zoom empezamos a ver temas muy muy interesantes por ejemplo un 58% de los casos bueno primero que es violencia intrafamiliar en Colombia es maltrato de pareja es violencia contra niños y violencia entre otros familiares de esos tres fenómenos tipificados por medicina legal el 70% de los casos es violencia de pareja entonces nos concentramos en violencia de pareja que es violencia de pareja maltrato de hombre contra mujer maltrato de mujer contra hombre que es lo que más pasa maltrato de hombre contra mujer 91% de los casos nos concentramos en esto de ese porcentaje de casos de maltrato de hombres hacia mujeres encontramos que el 58% de los casos eran generados en problemas de celos celos o frustraciones amorosas entonces encontramos que gracias gracias entonces nos enfocamos en trabajar el tema de celos de hombres en Barranca Bermeja y puede parecer raro eso como una política pública pero es el tipo de cosas que desde el punto de vista cultural debe tener uno con detalle con observación haciendo este análisis del tema de celos el equipo de de psicólogos antropólogos liderados por Alejandra Arisa y Giancarlo Chape hicieron entrevistas a hombres celosos y hicieron entrevistas a hombres que habían asesinado a su mujer y estaban en la cárcel a su esposa que fue evidente en estas entrevistas que hay como una tragedia del hombre celoso y es que cuanto más machote machote los celos son más destructivos entre otras porque no puede tramitar no puede hablar eso con nadie menos con sus amigotes entonces se va ensimismando se va ensimismando y se va llenando de rabia y cuando estalla es una persona súper peligrosa entonces detectamos que si esa persona que está sufriendo porque esa persona sufre se atormenta y hace mucho y puede hacer mucho daño tuviese un canal de desfoque un canal que pudiera hablar con alguien seguramente se podía reducir el fenómeno entonces creamos una línea de atención para hombres celosos 24 horas se llama Celano y el primer día como todo esto celos anónimos Celano entonces esto todo institucionalizado esto no es campañas no es solo hacer afiches esto es políticas públicas entonces nos sentamos con la Secretaría de Salud dijimos bueno cuántos psicólogos cuántos psiquiatras tienen ustedes a disposición no no tenemos bueno hay que tener unos para que puedan atender estos temas con la policía que no es que no tenemos un tema de formación para atender estos temas hicimos un curso para la policía el general Perdomo nombró una oficial capitán para jefe de temas de violencia familiar tuvimos reuniones con la fiscalía regional porque encontramos que fiscales en muchas casas mujeres cuando atendían casos de maltrato intrafamiliar trivializaban muchas veces esos casos y la mujer llega maltratada a denunciar y el fiscal le decía mire yo aquí tengo casos de guerrilla paramilitares narcotráfico y usted me viene con esos temas entonces eso es revictimizar a la persona entonces todos esos temas hay que atenderlos no era simplemente hacer cosas como innovadoras sino revisar en la cadena del maltrato las instituciones involucradas que están haciendo secretaría de educación que puede hacer ah no podemos hacer concursos entre jóvenes de colegios para representar hotelo y discutir sobre la tragedia de los celos pero digamos cada secretaría tenía un rol y la idea era generar políticas de largo aliento ahí institucionalizarlas porque no nos interesa tampoco que cuando nosotros nos vayamos pues la cosa se caiga entonces se hizo este trabajo y en Barranca Bermeja se redujo el primer año 34 el segundo año 56% de los casos de violencia intrafamiliar en cifras de violencia de cualquier tipo en América Latina esos números son muy difíciles de obtener en tan corto tiempo mejoras en tan corto tiempo es decir la cultura las prácticas la forma de que nos relacionamos se puede intervenir de manera fructífera entonces el caso de violencia intrafamiliar está retratado en el capítulo 7 del libro y hacemos un diálogo con otras ciudades latinoamericanas sobre este tema de hecho por ejemplo en el caso de la paz encontramos que el tema nunca se había hecho un ejercicio sistemático de vengan revisemos las cifras y encontramos que las cifras eran tremendamente altas igual ocurre en Quito que de hecho tiene una tasa de violencia familiar más alta que la ciudad que les estoy comentando es un problema grave la principal causa de muerte de mujeres en Colombia es violencia intrafamiliar pues Colombia es un país donde el tema del conflicto crimen machito machito genera más muertes de hombres que de mujeres pero cuando muere una mujer generalmente es un caso de violencia intrafamiliar es un tema claramente prioritario de seguridad ciudadana en la región y en esto pues sistemas de información rigurosos muy buenos datos trabajo no solo de datos etnografía psicología todos enfocados a focalizar en acciones puntuales en temas muy puntuales intervenciones con el consenso de la comunidad no nos interesa hacer intervenciones en una sociedad que no quiere cambiar la idea es preguntarle a los mismos ciudadanos cuál es la agenda de transformación ahí está la gráfica de Barranca Bermeja ustedes pueden ver el mes de menos violencia fue el mes que clásicamente era el más violento y eso para nosotros fue un hit el mes más violento regularmente en las ciudades de Colombia y es el caso de Barranca Bermeja en violencia intrafamiliar es diciembre el mes del niño Dios el mes de las vacaciones el mes de la prima el mes de las fiestas es el mes más violento y en violencia intrafamiliar era trágico entonces activamos fuertemente como la reflexión el profesor Mocos hizo dos videos de invitación a la gente y la gente la misma gente empezó a inventar formas para hacer ritos colectivos de abandonar la violencia intrafamiliar entonces hay algo que se llama los años viejos en Colombia que son muñecos que la gente quema el 31 de diciembre como con todas las penas todas las tragedias entonces la gente empezó a hacer años viejos de la violencia intrafamiliar entonces una muestra de que el tema estaba siendo incorporado culturalmente y como ustedes pueden ver el mes de diciembre de 2010 comparado con diciembre de 2009 es mucho menos 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 violento en el capítulo 8 y 9 reflexionamos sobre el tema de homicidios de jóvenes América Latina tiene una tragedia y es que los víctimas y los victimarios generalmente son joven hombres y eso no es así en todo el planeta tierra no hay tal proporción de homicidios de jóvenes o porcentualmente no siempre los jóvenes son los que mueren en la misma magnitud en el mundo como ustedes pueden ver el caso de Europa de homicidios entre no joven y joven los jóvenes tienen inclusive una tasa de muertes por homicidio un poquitico menor que el resto pero el caso particular de América Latina es extravagantemente distinto nosotros tenemos un fuerte problema concentrado en jóvenes y si miramos joven hombre ahí sería todavía peor entonces toda esta lógica del macho machito de todos estos valores que podemos a veces exacerbar del latino hay que cuestionarlos y ver que está pasando con nuestros jóvenes finalmente hacemos una reflexión de las mediciones de cultura como elementos fundamentales de políticas de seguridad y vemos y contamos el caso de Bogotá y Medellín Bogotá y Medellín tienen ya varias mediciones con la encuesta de cultura ciudadana pero también hay una cantidad de fuentes de información que puede dar cuenta de lo que ocurre a nivel de prácticas y cultura en estas ciudades Medellín es la ciudad más disciplinada en este momento más juiciosa en términos de política de cultura ciudadana aunque cultura ciudadana se la inventó Mocus en Bogotá los que la han hecho con más disciplina son es Medellín Medellín tiene juiciosamente su aplicación de la encuesta en agosto año impar siempre mide y uno puede ver la evolución de la ciudad en varios temas por ejemplo 2005 la tolerancia al porte de armas era 25% bajaron a 13% hoy están en 8% entonces una sociedad donde usted disminuye del 25% al 8% el porcentaje de gente que tolera portar armas seguramente es una ciudad más segura es una ciudad más tolerante los temas de tolerancia mejora es una sociedad donde culturalmente la gente está más apegada a la ley no solo que exista la ley sino que exista un respaldo cultural a la ley entonces el capítulo 9 lo utilizamos para subrayar digamos que el tema de cultura es un tema fundamental y la reflexión y medición de cultura es un tema fundamental en el análisis de temas de seguridad ciudadana en América Latina entonces hasta ahí les cuento yo muchas gracias por este espacio muchas gracias al profesor Mocos yo cada vez que hablo de esto lo hago con un orgullo absolutamente inmenso creo que soy muy afortunado por haber nacido en el tiempo del profesor Mocos y haber estado cerca de él entonces parte de ese entusiasmo tiene que ver con la convicción con la que me han enseñado estas cosas entonces le doy la palabra al profesor Mocos y les agradezco mucho este espacio bien muchísimas gracias Henry pues si uno no formara a alguien mejor que uno mismo en su carrera docente pues sería un fracaso o sea uno de profesor debe preparar al menos una persona frente a la cual sienta que lo lo hace y en estos años Henry ha estado en este frente muy activo y muy exitoso yo he dedicado más o menos la mitad del tiempo a esto la otra mitad del tiempo a lo que podría llamar aventuras electorales entonces hemos logrado que no se nos crucen los cables digamos y en parte digamos la esto ha servido para balancear el llamémoslo así el desespero electoral o la lógica absolutamente unívoca de buscar ser elegido en Colombia le preguntan a uno usted se va a lanzar no le preguntan lo va a lanzar el partido tal o algo así sino es en un supermercado una vez un poco más alta esta barda dije bueno me va a lanzar me lancé la vida abajo bastante público no les había avisado que me iba a lanzar cuando iba por el aire se quitaron entonces yo alcancé a agarrarme de la barda y descolgarme suavemente pero fue una sorpresa bien agradezco mucho la invitación del gobierno de Uruguay la atención que nos ha prestado el señor ministro del interior y todo el gabinete de seguridad ampliado y además coincidió nuestra visita de manera no planeada previamente con esta etapa de propuesta del gobierno de una agenda legislativa y con la discusión incluso en el borde como una de las propuestas más usadas el tema de legalizar la producción y distribución de marihuana o de concentrarla en manos del estado haciendo allí un monopolio estatal entonces les agradezco a la vida que me haya ubicado en estas coordenadas y quiero aprovechar la presentación del libro para tratar de ilustrar lo que Henry mostró toda la artesanía que de pronto ese tipo de políticas entraña si yo mismo estuve en la comisión Cardoso Gaviria Cedillo terminé dejando de ser invitado porque aparecía como una especie de prohibicionista cultural y moral y básicamente decía mire a mí demuéstrame que vía cultura y vía moral individual tenemos suficientes anticuerpos para no caer en una prueba masiva de drogas que produciría un pequeño porcentaje pero produciría un grupo humano grande y adicto o sea la marihuana crea adicción no en todos los que la consume si yo me tengo mi experiencia una de cada 20 personas se vuelve adicta pero la adicción es una tragedia no quiero entrar en toda esa argumentación solo decir que si hay 100 familias que ensayan esa política en carne propia de accesibilidad estatal estatalmente regulada a esa droga yo involucraré como familia número 101 la mía o sea confío confío un poco en el proceso pero no me pidan ser la familia número 1 o sea todavía no siento la seguridad de que el proceso educativo sea suficientemente fuerte como para decir mire quitémosle ese problema a la policía y a la justicia y trabajemos en términos de regulación cultural pero cierro ese paréntesis y me ubico en la perspectiva colombiana en la academia colombiana ha aparecido una especialidad sorprendente que se llama la violentología yo estuve trabajando entre alcaldía y alcaldía violentología el estudio de la violencia el estudio de la violencia violentología entonces frente a la violentología nosotros nos hemos declarado conviviólogos es decir queremos saber por qué mata el que mata por supuesto para combatir el homicidio pero queremos también entender que funciona bien cuando la gente no se mata y parte de la alegría de este viaje es que aunque ustedes tuvieron el año pasado una variación desfavorable estar en una tasa de 6.1 homicidios por 100 mil habitantes es absolutamente bello sorprendente América Latina está en 25 por 100 mil yo me enorgullezco montones por haber ayudado a bajar a Bogotá de 80 por 100 mil a 20 por 100 mil 20 por 100 mil que se haya sostenido en los últimos 6 años en 20 por 100 mil nos parece un logro entonces están en 6.1 por 100 mil ahora claro Japón tiene 0 6 por 100 mil los japoneses respetan la vida del uno del otro 10 veces más que el uruguayo ahora ustedes tienen instituciones tienen tradiciones yo desde ayer estoy pensando hubiera debido reencarnar caricaturista yo pintaría la situación de Uruguay un uruguayo a punto de matar otro uruguayo y el uno le dice al otro pero primero hagamos una consulta popular entonces admiración dan como ganas de besar el suelo por la conjunción que ustedes tienen entre una tasa de homicidios baja y una institucionalidad en la que creen a través de la cual tratan de resolver las discusiones incluso la discusión está álgida alrededor de los temas de seguridad bien la metáfora de las antípodas que le dio el título al libro partió de una curiosidad ¿por qué la gente dice más bien antípodas y no antípodas? se usan las dos y en los diccionarios registran las dos pero uno dice en plural después ¿por qué las antípodas? porque hay dos coordenadas y hay una manera de calcular la coordenada correspondiente a las antípodas entonces son dos numeritos que varían de una manera arreglada para estar exactamente en el lugar más lejano posible desde donde está la antípoda es el punto del globo que está al otro lado trazando un diámetro de la esfera pero una manera más sencilla de definirla es el lugar más lejano posible de un punto en alguna especulación con antropólogos que habían trabajado en culturas indígenas colombianas nos convencimos de que la sociedad tal vez era como una cinta de movios no sé si conocen la cinta de movios es como una argolla pero antes de cerrar la argolla se le da media vuelta y se se pega los dos bordes que estaban libres pero después de girar 180 grados una cinta de movios tiene la curiosa propiedad de que localmente tiene dos caras pero globalmente una sola cara si uno la camina sale sin cambiar a lo que parecía ser el otro lado pero es el mismo lado y si usted toma los bordes en la cinta de movios hay aparentemente localmente dos bordes uno puede decir esta a la izquierda esta a la derecha si voy aquí no hay ninguna confusión posible pero globalmente si camino toda la cinta paso de un borde a lo que parecía ser el otro borde sin cambiar de borde dicho de otro modo estamos todos del mismo lado que fue el lema del segundo gobierno de la alcaldía Bogotá todos del mismo lado gusten los demás gusten entonces esa idea de inclusión nos ha gobernado y lo curioso es que el punto antípoda el punto más lejano en una cinta de movios es el mismo punto donde uno está parado visto desde el otro lado yo sé que proponer que la sociedad es una cinta de movios es tan loco como haber propuesto en algún momento la historia que la esfera terrestre era que la tierra perdón era una esfera la gente decía oye como el que queda abajo no se cae entonces vivimos dicen los antropólogos siguiendo la cultura de los tucanos en la Amazonía colombiana que vivimos en cintas de movios que la culebra el exprimidor de yuca si se cortan a lo largo dan la cinta de movios con ello que quiero decir que todos soñamos y yo fui presa como medimos hartas cosas yo decía al final hacemos una regresión estadística y descubrimos la causa de la violencia o la causa de la convivencia y no no corrimos los datos trabajamos con cuatro estadísticas etcétera lo que confirma el estudio es que hay gran cantidad de dimensiones independientes que confluyen en la convivencia y en la violencia en cada ciudad distintas ciudades tienen distintos métodos para garantizar seguridad hay ciudades del horizonte por ejemplo la confianza de en la probidad de los funcionarios públicos y la confianza en la probidad de los ciudadanos es sobresaliente y es una clave México México tiene una tasa de homicidios mejor que la de Bogotá más baja que la de Bogotá y uno mira México y confianza institucional un desastre pero confianza interpersonal la más alta de las ocho ciudades si uno mira el propio caso de Bogotá al hacer el estudio comparativo los bogotanos somos buenísimos para reparar acuerdos incumplidos ve el horizonte es flojo en eso entonces distintas ciudades conquistan la seguridad de distinta manera basándose en distintas variables a veces de manera un poco provocadora me dan ganas de decir consideremos que la seguridad es un subproducto la confianza por ejemplo típicamente se estudia como un subproducto si fuera fácil producir como confianza mecánicamente sistemáticamente los estafadores tendrían su negocio hecho sería muy fácil estafar a la humanidad entonces muchísimos casos en la vida uno logra confianza mientras hace otra cosa entonces nos juntamos para terminar de redactar un texto usted nos ayuda usted conoce el tema no sé qué y tres días después oiga qué persona tan correcta qué persona tan competente etcétera confianza como subproducto y tal vez seguridad como subproducto por lo menos yo como candidato cuando me hablaban de seguridad mi reacción era como que esa discusión me trae fantasmas me da miedo y a mí yo soy bien cobarde que estoy capaz de salir corriendo y meterme debajo de la mesa entonces no me gusta que me hablen de inseguridad sobre todo que asocio a miedo la emoción que me produce es miedo entonces ¿qué hacía yo? usted no tiene política de seguridad que no la tengo se llama cultura ciudadana ¿en qué consiste? en formar ciudadanos uno no nace ciudadano nadie ha visto a un ser humano nacer hablando nadie ha visto a un ser humano nacer reclamando derechos y haciendo valer normas para hacer valer sus derechos y escuchando el discurso del otro sobre sus derechos etcétera hay que formar ciudadanos si formamos ciudadanía si formamos ciudadanos de rebote tendremos seguridad ¿por qué? pues viene lo que Henry explicó ya muy bien la gente básicamente se regula a sí misma o sea todo ser humano con relativo buen uso de sus facultades es capaz de autorregularse si la autorregulación moral no funciona viene la regulación de los colegas de los amigos de la familia del vecino del desconocido hoy en día hay pruebas experimentales que muestran que en muchísimas circunstancias el castigo el regaño del desconocido es más efectivo incluso que el regaño de la víctima es decir si alguien si yo le pego a mi esposa y ella me dice no me pegue es menos eficaz que si un tercero que pasa por la calle oiga no le pegue a su esposa entonces la regulación social es efectiva si uno no lo regula la conciencia si uno no logra autorregularse si uno no logra regularlo los otros seres humanos ahí sí que pena policía y justicia bien a los policías nos dimos la libertad de invitarlos a las universidades de élite de Bogotá por un mes a tres mil seiscientos policías formarse con los estudiantes de sectores adinerados una sorpresa resultado de una investigación cuantitativa fue que el joven que más distancia sentía frente a la policía no era el de los sectores populares era el joven de estrato adinerado entonces los policías un poco como hoy en la universidad con uniforme había toda una discusión ¿por qué sin armas? nosotros en la universidad no pues con armas no puede yo no no me imagino que están desarmados qué pena preguntar tan tarde tan indiscretamente pero esa fue una de las discusiones la otra discusión el módulo que más me gustaba a los policías era comunicación y creatividad ¿por qué? porque si te ponen por ejemplo liberar un andén de venta ambulante si no eres creativo en tu argumentación etcétera pues te vas a los empujones entonces y una de las constantes en los cursos que hacemos para la policía en universidades de élite era al final algunos de los policías presentes decía oiga ¿por qué no le dan ese cursito a nuestros jefes? ¿cómo se llamaban los cursos? ciudadanos formadores de ciudadanos para mí que es un policía es un ciudadano segundo que tiene una competencia de educar a otros ciudadanos pero parte de la autoridad para educar a otros ciudadanos se deriva de aprender en carne propia ser ciudadano significa ser consciente de sus derechos saber defenderlos pero también conocer sus deberes y saber cumplirlos bien entonces he explicado lo de antídotos está lo del indicador estadísticos de contenido como ven Medellín supera por una décima a Belo Horizonte por una centésima y esas dos superan a Bogotá Bogotá quedó de tercera ahí están los años de las mediciones la ciudad que salió peor librada fue La Paz la segunda peor librada fue Quito y después Monterrey y México hay otra más detallada Henry bueno esto todavía está está crudo incluso en la junta directiva de corposicionarios cuando presenté el resultado que Medellín había sobrepasado a Bogotá la mayoría de la gente de corposicionarios es gente de Bogotá y la imagen de Medellín a pesar de sus enormes progresos sigue siendo una ciudad con algo de homicidios después de haberlos bajado a casi cero vía un pacto discutible con organizaciones delincuenciales en la junta directiva la gente se extrañó yo dije bueno denme dos meses vuelvo a reunirme con los estadísticos trabajamos miramos claramente Medellín lleva una ventaja sobre Belo Horizonte y sobre todo sobre Bogotá Bogotá obviamente es medida aquí en el 2008 cinco años después del segundo gobierno nuestro las mediciones eso también es importante la medición de cultura ciudadana empezó por mandato del consejo de Bogotá el consejo nos dijo ustedes gobierno le dieron primera prioridad cultura ciudadana le asignaron un buen presupuesto la sociedad tiene derecho de exigir la medición de resultados y entonces se pues acatamos ahora en lo más personal yo durante años critiqué el uso de la estadística en ciencias sociales entonces ahora me parece que me tocó la lección de que no debes ser tan radical en tus tomas de posición ahora me la paso mirando tablitas de números o esperando que el estadístico haga sus cálculos entonces un poquito de desagua no beberé hay que hay que cuidarse durante años enseñé a los estudiantes a ver todas las dificultades que implicaban medir fenómenos sociales entonces todo esto corre el riesgo uno de fetichizarlo digamos a veces hay sorpresas pero medir ayuda a organizar la discusión no sé si expongo el bueno puesto a escoger entre la encuesta y el uso de símbolos creo que escogería el uso de símbolos pero evidentemente la eficacia está en la conjunción de los dos cuando miramos el año y vimos que diciembre era el mes más violento dijimos eso hay que mostrárselo a la gente hay que contar a la gente y hay que decirle que es una anomalía si usted se fija mucho en lo terrenal ahí la economía crece hay casi doble ingreso etc si usted tiene viva la tradición religiosa en usted pues piense en la inconsecuencia que es que diciembre sea el mes más violento del año entonces si es religioso tómenlo por el lado de la religión si no es religioso tómenlo por el lado de la argumentación terrenal pero diciembre no puede seguir siendo el mes más violento del año el ejército nos ayudó suspendiendo salvoconductos para porte de armas casi todo el tiempo en algún diciembre fue renuente entonces con la iglesia católica organizamos la recolección voluntaria de armas poco lo que Brasil hizo a escala mucho más grande nosotros recogimos solo 2.300 armas en un diciembre pero ese diciembre bajó la tasa de homicidios 26% frente al diciembre anterior y logramos por primera vez un diciembre sin el pico de violencia asociada a diciembre otro pico manual era increíble era el día de la madre o sea usted viene en un cierto nivel de violencia y el domingo de mayo en que se celebra el día de la madre pico de violencia entonces ¿qué hicimos? mensaje al hígado de la gente señor usted que le va a celebrar su día a su madre pregúntele cuál es el mayor regalo que le pueda dar pregúntele si no será acaso que usted cuida su vida trabajamos mucho el tema de género examinando los datos que descubrimos por 14 homicidios masculinos un homicidio en mujer entonces ¿qué dijimos? ¿cómo puede ser la ciudad segura? entonces pinte una ciudad segura parte de la gente la ciudad segura la pinta con hartos policías el director de cultura ciudadana yo creía que era en ironía y no es muy en serio hizo policías de cartón con ojos donde cualquier ciudadano podía pararse eso hoy en día no se usa en la ciudad porque en la ciudad uno ve muy rápido que es de cartón pero en las carreteras cuando uno va a 90 o a 100 una silueta ¿será de verdad ese policía? la cosa de utilizar los conos hoy en día en todo el país utiliza un policía que puede ser de cartón con 15 o 20 balizas entonces da una sensación de ocupación entonces hay gente que ve seguridad donde ve harta policía y señalización pero otra manera de crear el imaginario de la ciudad segura fue la que adoptamos la noche de las mujeres yo quería hacer un toque de queda para hombres prohibirle a los hombres salir a la calle esa noche pero eso era inconstitucional entonces lo que hice fue una invitación y 700 mil mujeres salieron a la calle y 200 mil hombres salieron a la calle había casi tres mujeres y media por por hombre esa noche creó un imaginario de ciudad segura estoy estoy absolutamente seguro que si uno no le avisa simplemente uno llega a una calle donde hay mayoría de mujeres uno siente seguridad ¿por qué? porque las mujeres son prudentes porque hay un tabú alrededor de las mujeres porque ante con el testimonio de una mujer tal vez algunos de nosotros nos volvemos un poco más serenos es todo un misterio ¿por qué? el tema de violencia y seguridad tiene una marca de género tan fuerte las mujeres tal vez cuidan más la vida porque les cuesta tardar termino diciendo algo muy raro si yo fuera mujer pues aquí hay psicoanalistas rondándonos entonces ayudarán a que no haya escándalo pero si yo fuera mujer yo atacaría el tema de seguridad desde el siguiente año sería varoncitos nosotras les damos la vida nosotras le dedicamos miles de horas a consentirlos a cuidarlos nosotros les hablamos meses años antes de que usted hable y usted habla porque le hablamos usted habla porque cada vez que usted decía guoga o sacaba un gasecito yo madre lo escuchaba y le contestaba y decía ya está hablando la ilusión que se forma la madre sobre lo que puede el niño eso hay que respetarlo entonces matoncitos no no despilfarren trabajo femenino es decir crear un ser humano es sobre todo trabajo femenino además no pago no reconocido invisible entonces trataría de culpabilizar a los hombres y ridiculizar su carácter de fosforito su cosa de machillo su orgullo su incapacidad para reconocer sus incluso la forma de las emociones hay estudios que muestran que en el homicidio interviene con gran frecuencia el sentido de humillación o sea el hombre siente que si deja pasar eso así después de la grosería que usted me dijo a mí yo no voy a poder dormir no voy a poder vivir las mujeres tienen mucho más entrenamiento para decir me va a coger esta emoción pero así como el agua del río saca el cuerpo hacia los lados la mujer sabe que su emoción fuerte será superada los cinco pederastas que hacían porno infantil en París que fueron detectados y se suicidaron no se hubieran suicidado si hubieran sabido que su vergüenza decrecería con el paso del tiempo entonces tenemos mucho que aprender de las mujeres y si volvemos al tema económico pues es obvio que la mujer sufre apugias económicas igual o peor que el hombre si tomamos el tema de impunidad incapacidad del sistema judicial etcétera también vale por igual para hombres y mujeres todo eso para concluir que lo de la cultura es muy importante ahora en la discusión mundial obviamente está el tema de las organizaciones criminales las sociedades tienen que encontrar manera de defenderse de esas asociaciones pero si no hubiera cultura de la violencia si no hubiera tolerancia cultural a la violencia el efecto de estas organizaciones sería mucho más limitado a ver leyendo Alonso Salazar que fue también un alcalde de Medellín en un libro bellísimo que se llama No nacimos con semilla uno descubre algo muy simple un sicario no es autodidacto un sicario no se forma aislado solo un psicópata como el que sea en Estados Unidos si puede formarse solo en sí mismo el sicario latinoamericano se forma en escuelas de sicarios donde ya hay gente que está tan orientada hacia el delito y hacia el crimen que es capaz de ponerle presión social a lo contrario de lo compatible con la ley en la escuela de sicarios el que no ha matado es un pobre retrasado todavía no ha llegado a ser hombre o a ser varón o a ser adulto la presión social es contraria al respecto a la ley bien suelo terminar con esta foto es un cementerio vacío con un letrero extraño en una persona que no es practicante que no es creyente o que es creyente bueno digamos de una manera cada vez más elástica si yo hubiera vivido hace 300 años me hubieran quemado en la uva a la fija me da un orgullo enorme estar en uruguay no sé si han visto el mapamundi de Ingelhardt Welser que es elaborado a partir de la encuesta mundial de valores América Latina y especialmente Colombia Puerto Rico Venezuela Salvador están en el puro borde de abajo están entre las 10 sociedades más religiosas del mundo Uruguay es la punta de lanza digamos de la secularización o sea aquí vale se aplica una consigna bellísima que acuñaron en una universidad colombiana en la Escuela Nacional de Minas hacia 1920 decían algo muy simple hay que formar gente honrada que siga siendo honrada aunque pierda la fe pues así creyentes y no creyentes pudieron enseñar en la misma universidad y prepararnos para la secularización o sea el punto en el cual está Uruguay en el mapa más la relativamente baja tasa de homicidios que hay que volver a reducir a bajar es la secularización fuerte del Uruguay y el resultado en convivencia hace que ustedes sean ejemplos es decir de algún modo nos vinimos a traer leña para el mundo muchas gracias